En Nueva York prácticamente todas las líneas del metro quedaron suspendidas al ser inundado por riadas y cascadas de agua. El alcalde de Blasio prohibió la circulación por carretera hasta las 5 de la mañana a raíz de los numerosos informes de rescates y de motoristas atrapados por el agua. Incluso después de varias interrupciones hubo que suspender el partido en curso del abierto de tenis al vencer el techo del estadio y empapar las gradas y la pista. El vecino New Jersey también está en estado de emergencia. El aeropuerto internacional de Newark canceló todos los vuelos y el servicio ferroviario regional suspendió casi todos sus servicios. Ira dejaba ya atrás inundaciones y evacuaciones en Pensilvania, Virginia y Maryland. Pero el estado más impactado ha sido Luisiana, que visitará este viernes el presidente Biden. Con el recuerdo del Katrina, que desoló estas tierras hace 16 años. Los residentes han pasado 10 horas de terror con la rápida evolución del Ida en intensidad. Una tendencia creciente en la temporada de huracanes del Atlántico que los científicos relacionan con la crisis climática. Más de un millón de usuarios de toda Luisiana siguen sin energía. Restaurarla puede llevar semanas. La peor situación, la de Grand Hill, que se ha quedado inhabitable tras el paso del huracán Ida. La recuperación de la isla podría tardar entre 3 y 5 años. Entre tanto, la tormenta tropical Larry, originada cerca de Cabo Verde, sigue el mismo recorrido que Ida por el Atlántico y amenaza con impactar en Estados Unidos en forma de huracán.